Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy, en sus casas, pasando este tiempo de cuarentena, cuidándonos de esta situación sanitaria que se está presentando en el país. ¿Qué mejor manera de hacerlo que realizando actividad física, deporte en nuestras casas? Me presento, soy Mario Alexander Cristancho, pertenezco al grupo de deportes del Club Militar. Primero que todo, vamos a hacer una rutina enfocada hacia los bracitos, pero que nos la solicitó la señora Liz Osorio, que muy amablemente, Lizy Osorio, que muy amablemente nos escribió solicitando ejercicios para tonificar bracitos. Entonces, la rutina que vamos a proponer el día de hoy, un saludo igualmente para ella, igual para la señora Claudia Pinto, que está muy pendiente de las rutinas de ejercicios que estamos montando en las plataformas del Club Militar. De todas las rutinas, ejercicios, dinámicas que hacemos, un fuerte saludo para ella. De igual manera, todas las personas que se conectan y están pendientes de todas las actividades que hacemos. Listo, entonces, como les decía, iniciando, rutinita de solo trabajo de bracitos. Listo, para la rutina del día de hoy, necesitaremos de pronto el apoyo de sillitas, de dos sillas, que estén en el mismo nivel, mismo tamaño, y un peso extra. Generalmente, utilizamos tarros de detergente, o si tenemos alguna botella ocupada, llenarla completamente de agua, que nos pueda ayudar como elemento de apoyo. En este caso, utilizaré un tarros de detergente, que me va a ayudar con la rutina. Listo, empezamos. Entonces, para trabajar la rutina del día de hoy, vamos a dividir la rutina en tres partes. Parte de nuestro trabajo de hombros, tríceps y bíceps. Listo. Para el trabajo de tríceps, lo vamos a realizar de la siguiente manera. En las sillas, que decimos que de la misma altura, mismo tamaño, vamos a separarlas un poquito. Eso es. Venimos acá. Al borde de las sillas, colocamos palma de manos, siempre la palma de la mano mirando hacia el frente. Eso es. Entonces, sostenemos y nos apoyamos en talones, como lo pueden ver acá. Eso es. Eso es. Acá, espaldita recta, bajamos lentamente, subimos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Eso es. Eso es. Entonces, como nuestro primer ejercicio, el tríceps, lo hicimos empezando en las sillitas, este lo podemos hacer de diferentes maneras. Ya sea, inclinando todo el cuerpo hacia adelante, apoyando solamente en los talones, o manteniendo una pequeña flexión en nuestras piernitas. Listo. Y bajamos. Podemos mantenerla con ambas piernas. Elevamos una piernita. Y diez. Cambiamos. Y diez. Listo. Este, de pronto, al mantener la flexión un poquito en las piernas, nos va a realizar un poquito más de apoyo y de soporte en el cuerpo. Si extendemos un poquito más y nos apoyamos solamente en talones, vamos a descargar todo el peso del cuerpo en nuestras manitas. Entonces, el ejercicio se torna un poquito más fuerte. Listo. Pero lo podemos hacer de la manera que nosotros podamos realizarla. Listo. Entonces. Si lo hacemos directamente apoyado en talones, diez repeticiones. Si mantenemos, presione nuestras piernitas, doce repeticiones. Listo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Eso es. Dos más. Dos de verdad. Once. Y dos. Eso es. Al trabajarlo, vamos a alternarlo de esta manera. Vamos a alternarlo elevando piernitas. Diez repeticiones. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Eso es. Reposamos. Tranquilos. Recuerden que estamos empezando trabajando tríceps. Listo. Reposamos. Diez segunditos. Tomamos aire y levantamos la otra piernita. La otra pierna. Acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Eso es. Reposamos. Soltamos brazos. Eso es. Vamos a hacerlo de manera alterna con los demás músculos. Listo. Entonces, mientras vamos dejando que repose el tríceps, vamos a trabajar el bíceps. Si mantenemos o tenemos en nuestros hogares una mancuerna específica, obviamente va a ser mucho más fácil el trabajo. Si no, podemos colocar agua, llenarla en alguna botella desocupada, que nos ayude a generar el peso extra para trabajar. Entonces, en la silla, eso es, apoyando bien la espalda, cogemos, sostenemos, y tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Eso es. Recuerden, al bajar completamente el elemento, el bracito, en el momento completamente extendido, listo, diez repeticiones. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Eso es. Venimos de frente. Muy bien. Elevamos brazos a la altura del hombro. Eso es. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos más, once y doce. Eso es. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Eso es. Soltamos, reposamos, tranquilo. Vamos a darle un movimiento al bracito, soltando. Ahora, mientras vamos a soltar un poquito el bíceps, vamos a trabajar hombro. Listo. Igualmente, con nuestro elemento de apoyo. Sostenemos. Dos, eso es. Igual, espalda completamente apoyada en la espalda. Uno, elevamos. Brazo completamente extendido. Listo. Dos, eso es. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, y doce. Eso es. Cambiamos. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suave, seis, baja. Siete, ocho, nueve, diez, dos más, once y doce. Eso es. Listo. Trabajamos tríceps, bíceps, hombro y volvemos a empezar. Listo. Entonces, para tríceps. Vamos a enfocarnos un poquito más para el trabajo de tríceps, ya que muchas veces o muchas personas nos dicen que para trabajar el gordito del adiós. No, cuando saludamos, que pronto se nos forman aquí unas bolsitas, como nos lo decía la señora Lisi Osorio. Vamos a trabajar, hacer ejercicios enfocados en esa partecita. Listo. Entonces, pasamos al piso. Eso es. Acá, vamos a hacerlo combinado. Entonces, igual, vamos a hacer el agarre de la posición, el mismo que hicimos en las sillas, pero en el piso. Mano y dos miradas hacia el frente. Eso es. Levamos pelvis. Y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho, nueve, diez. Eso es. Reposa. Cinco segunditos. El que viene, tomamos la misma posición. Eso es. Mantenemos los bracitos y solo vamos a bajar y a subir pelvis. Listo. Brazo completamente quieto, sin realizar ninguna acción. Entonces. Uno. Palmita de pies, completamente apoyadas en piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Eso es. Ahí. Lo sostiene, mantiene, recuperamos un poquito. Eso es. Y vuelve y empieza. Listo. Vamos. Recuerden el primero. Diez repeticiones. Uno, dos, tres, cinco, seis, ocho, nueve y diez. Eso es. Muy bien. Recuperamos. Soltamos bracitos. Y vuelve. Diez repeticiones. Subiendo y bajando pelvis. Palma de pies, completamente apoyados en piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Eso es. Sostenemos. Tranquilo. De igual manera. Mientras reposamos nuestros tríceps. Vamos con bíceps. Listo. De pie. Elemento. Vamos a hacer el agarre de frente. Colocamos nuestro bracito delante del cuerpo. Eso es. Inclinamos un poquito el cuerpo hacia adelante. Espalda completamente recta. Y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos más. Once. Y dos. Eso es. Vuelve. Cambiamos bracito. Acá. Espaldita recta. Inclinamos tren superior un poquito adelante. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso es. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Once. Y doce. Eso es. Solitamos bracito. Tranquilo. Vamos con el hombro. Eso es. De frente. Espalda recta. Pesamos bracito derecho al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso es. Nueve. Diez. Dos más. Once. Y doce. Eso es. Vuelve. Tranquilo. Hacemos el agarro en frente. Eso es. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Once. Y doce. Eso es. Muy bien. Vamos sintiendo. Como los bracitos. Van sintiendo el trabajo. Vamos soltando. Eso es. Y terminamos. Para tríceps. Entonces. Voy a dar de la sillita. Y con el elemento extra. De apoyo. Vamos. Empezamos. Tren superior hacia adelante. Espalda recta. Como si estuviéramos sacando los hombros hacia atrás. Cogemos el elemento. Llevamos codo hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Once. Y doce. Eso es. Cambiamos. Codito hacia atrás. Y empieza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Once. Y doce. Eso es. Muy bien. Eso es. Podemos ejecutar esta rutina de tres a cuatro series. Continuas. Ya saben. Importante. Al momento de escoger el elemento que nos apoye. El peso. Que sea el indicado. Que de pronto no nos colocamos muy muy pesado. A la hora de realizar las repeticiones de pronto nos puede costar un poquito. ¿Listo? Como parte final. El estiramiento. Entonces. Venimos. Venimos. Placito atrás de la cabeza. Diez segunditos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Al frente. Hombro. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso es. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso es. Y vamos al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Para estirar nuestros bíceps. ¿Listo? Entonces. Espero que les haya gustado el día de hoy. La rutina de bracitos. Que la puedan realizar en sus casas. Acompañar a sus familias. De sus familiares. Y. Ya saben. Mucho cuidado durante este tiempo de pandemia. Cuidarnos todos. Que pronto saldremos. Un abrazo para todas las personas que nos acompañan. Y ya saben. Quédate en casa. Una de las temporas. La de las Havas trentas. Que la de las P this sera sada. De la luz.